Vale, no nos vamos a ir de aquí, vamos a aprovechar este maravilloso momento de reunión para hacerlas. ¿El qué vamos a hacer? Las normas. Ven Hugo, ven. Jujiti, siéntate en la silla y direzca la reunión. A ver. Ay, perdón. Te voy a darme chico conmigo. ¿Tú peás? Los consejeros. A ver, antes de nada yo quiero saber quién ha tenido experiencia. ¿Me escucháis? Como un nudo. Dime, señor. ¿Quién ha tenido experiencia viviendo fuera de casa? Yo. O sea... En plan, viviendo solo. Fuera de casa. Él se tiene que pagar el alquiler, comprar su comida, cocinarse. No. Pagar el alquiler, cocinarse, comprar su comida. Vale. Pero eso... Eso es verdad. No, estar independizado. No sabes qué sabes hacerlo. Estar independizado. Bueno. ¿Y qué tiene que ver? Mucho. Mucho. Sí. Vamos a dividirlo por zonas. Zona baño, zona armarios... Porque al fin y al cabo todas las zonas son comunes. Entonces está por un lado la zona armario, la zona baño y la zona cocina. Todo lo que tú digas nos parece bien. Venga, va. No, y si nos parece bien me lo podéis decir. Lo comentaremos. Pero por ordenarlo. Anah, anah, anah. ¿Por dónde queréis que empecemos? ¿Por el zona armario? Sí. Vestuario. Vestuario. Que la ducha no sea un vestuario. Y que... Y que también que despejemos la silla de en medio. Porque hay veces que hay ropa ahí. Me la ha quitado. Hombre, es que eso es lo normal. ¿Por qué me ha quitado eso? Hay una bola de ropa que hay hasta pantalones de Nick, camisetas de Rafa y... Sí, sí, pantalones de Nick, camisetas de Rafa, pantalones de Rafa, cosas... Calcetines completamente sin dueño por toda la casa, más sobre todo por el vestidor y zapatos. Y cosas de gala que no se han devuelto. Tenemos que la ducha no es un vestuario, la isla central del vestuario despejada, armarios cerrados y suelo despejado. Sí. Vale, y pongo ropa de gala. La zona baños y... O sea, zona baños me refiero a los espejos. ¿Cómo lo llamamos? Baño. Baño. Lavabo. Lavabo. De arriba de... O sea, los espejos, abajo, el huequecito este, está así de cosa. Y que roben cosas. Por manos. Tú... Se te acaban los listerines, cosas que no se pueden devolver. Mi crema de la cara de Yves Rocher, de repente un día estaba vacía. Voy a devolver, pero sería un poco. Pero, y no lo dice nadie. Pasta de dientes. Si lo coges, dilo. Oye, te he cogido. Vale. Hay mucha gente que se ha ido. Vale. Entonces, hay un montón de sitios libres. El hueco de debajo de los espejos está lleno de cosas. O sea, estoy completamente segura de que cada uno se pueda adueñar a un trozo más de espejo, o un trozo más de no sé dónde, para dejarlo. La isla central también, que hay en el baño, también es un armario dos. Que está lleno de jerseys, de micros, de libros. Vale. Entonces, que cada uno haga un ejercicio de ir ahí, de ver qué es lo suyo y de encontrarle un lugar. Porque es que si no lo... A mí, yo fui súper consciente cuando estaba nominada y me lo tenía que recoger todo, de que o sabía dónde estaba todo o algo me iba a dejar fijo. Una cosa, con lo de la maquinilla, que me da igual que la uséis, en plan, no hace falta ni que me pedías permiso. Pero eso sí, luego, agüita y al armario donde estaba. Y ya está. Y el cargador igual, para no meterlo en el este. Vale. ¿Algo más que veáis del baño? No. Si os laváis los dientes y mancháis el espejo, por favor, limpiadlo. ¿Vale? Antes de entrar al bate, se llama la puerta. Sí, por favor. Y esperamos respuesta, y si no hay respuesta, entramos. Es que yo, como no oigo, cuando contestáis... Pues pones la oreja. Tenéis que hacer así. Pues tocamos en la puerta. ¿Redes o algo más? Yo lo único que quiero decir es que todo el tiempo seáis conscientes de que lo que ensuciamos, alguien lo limpia. Sí. No se limpia solo. Sí. Entonces, por respeto a esas personas, hay que mantener las cosas limpias, porque tienen que limpiar lo que se ensucia por el uso. Claro. No, ya, cosas que no. Y que muchas veces lo limpia la gente que viene a limpiar, pero muchas veces lo limpiamos a alguno de nosotros. También. Ni puta. Por vergüenza. Voy a ser pesada con esto otra vez, pero es que lo tengo que volver a decir, porque hoy he ido al baño otra vez y he visto otro churrete. Entonces, lo suyo es, haces caca y miras. Te esperas a que baje el agua y miras, si hay caca, lo limpias, si no hay, pues te vas. Aunque hay que estar de clase, es preferible decirle al profe, tío, estaba haciendo caca y no puedo dejar eso lleno de mierda, que dejarlo ahí, porque lo he visto otra vez. Porque después se seca y es peor. Es que lo he visto otra vez hoy, hasta mañana. Es que ya, titi, titi, es un momento, no cuesta nada. Y es que me da mucha vergüenza decirlo, pero yo he visto paredes llenas de mocos. ¡Yo también la he visto! Yo también, sí, sí. Me empiezo a pensar, ¿quién coño pegará el moco aquí? Y empecé a pensar en gente que yo me imaginaba que podría pegar los mocos. Yo también me he dado cuenta, pero en plan, todas las semanas. Sí, sí, sí. Y hay algunos que no se han movido desde la primera semana. No lo hagáis. Mocos. ¿Por qué ponéis mocos en la pared? ¿No te has fijado? Mocos, yo los he visto. Luego lo vas a juntar, ¿no? Pensando. Yo alguna vez he visto alguno con el moco. Yo reconozco. Es muy interesante esto que estáis haciendo. Felicito. Os felicito, sí. Felicito. Y la ropa que sea de gala, por favor. Hay que ir apuntado. Quiero que me la dejéis en recepción. Vale. ¿Vale? ¿Está apuntado ahí? Creo que si algún día me jubilo, si se vuelve a hacer este programa y yo esté mayor, tú podrías ser una estupenda, no me toques, una estupenda directora de la academia. Vaya, pues muchas gracias. Le tenéis que poner de profesora el año que viene, de mindfulness y de ordenación de la academia. Cocina. Vale. Aquí me gustaría empezar a mí, ¿vale? Si os parece bien. No. No, la verdad. Voy a empezar yo, ¿vale? Cuando uno se sienta a comer, usa muchas cosas. ¿Qué? Cuando uno se sienta a comer, usa un vaso, usa cubiertos, usa un mantel, usa servilleta y usa platos. Cuando se acaba de comer, hay que recoger el plato, hay que recoger el mantel, hay que recoger la servilleta, hay que recoger el vaso y hay que recoger los cubiertos. No se sienta a nadie a comer con un lavavajillas para sacar. Por favor. Porque luego no tenemos hueco para poner los platos y lo que hacemos es dejarlos en la fregadera, sin fregar, claro, porque como ya lo frega un ente, que antes era Jesús casi siempre. Sí. Y no funciona así la vida. Tengo el paluego. Es sentido común, lo que no se hace es, como me quiero ir ya corriendo a hacer X cosa, pues hago así en la basura, como puedo, dejo cosas, meto el plato, así, y entonces no, porque es que no hay prisa. No hay prisa de nada, no tenemos que ir a ningún sitio, ¿no? Volviendo lo de antes, cáscaras de aguacate y bichos de aguacate, si lo cortamos y ya lo hemos usado, lo tiramos. O tomate. Pero con las naranjas, por ejemplo, no nos pasa tanto. Bueno. Es cierto, ¿no? Bueno, no sé, yo no lo he visto tanto. Yo que suelo desayunar la última, que ni tomo zumo, muchas veces voy y antes de hacerme el desayuno tengo que recoger cáscaras de todo. Claro, de eso siempre. Y tanto para el desayuno como para las comidas y para las cenas, que seamos conscientes de quién falta por comer y quién falta por cenar y quién falta por desayunar. Porque hay veces que hay poco pan para tostadas, hay veces que hay poco pan para comer, hay veces que hay poco jamón, hay veces que hay, yo que sé, pocas avellanas. Y tengo tan cerca mis dientes que no me acuerdo de mis parejas. Sí, sí, con la gente. Bueno, pues si queréis tomar fruta lo dejamos duras. Me voy porque tengo clase y media, voy a hacer pis. Tranquila. Si queréis lo repaso. Y tenéis que hacer el horario. ¿Dónde vas? Dos personas por día. Ahora hacemos el horario. Que haya ahora va a tener la asesina. Repasamos rápido, son y media, nos daría tiempo a recoger vestuario. Vale, lavabo, hueco bajo espejos desordenado, el robo de cremas, cosas de desayunar. Desmaquillar, reordenar los espacios, ser respetuosos con las cosas de los otros, los churretes y mocos sin limpiar, tirar el cartón del UVC, limpiar pelos y gotitas y bajar la tapa. Cocina, recoger todos los elementos de la comida, comer con el lavaplato sacado, abrir bien el lavaplato y ordenar, las naranjas del zumo y los restos, no dejar cosas en la pica, los restos a la basura, los utensilios del azúcar y la miel, no usar de comida y racionar y no robar lo preparado de vajilla. Estupendo. Perfecto. ¿Y hoy van a recoger el lavaplatos o se van a encargar de que el lavaplatos esté utilizable dos personas? ¿Quiénes quieren ser? ¿Qué has dicho? ¿Y yo recogido? ¿Quién hemos recogido de tamaño? Yo. De compañero. Sí, es que va a dar igual. Ya. Bruno y Nia. A Gerard y a Fla, por ejemplo. Hoy, mañana. ¿Sí? 15 voy a poner a Hugo y a May. Lunes 16, pues ha dicho Samanta. Yo. Y Eva. Martes 17, ¿quiénes quedamos? Quedo yo y queda un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, pues yo y alguien que repita. ¿Cuándo? El 17, el martes. Como a mí siguiente. Venga. Y ni. ¡Muy bien! Muy bien. Estamos por finalizada la reunión de convivencia de los concursantes de Operación Triunfo 2020. Nos ha costado dos meses hacerla, pero está bien. Sí, mira qué bien nos viene. Y hoy hace dos meses que vivimos juntos porque estamos a día 13. No, dos meses que vivimos juntos. Claro, porque ayer hace dos meses que fue la Galacero. Sí.